¡Ahí va! ¡Ahí va! Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Así me dijo una morena cuando paseaba por Venezuela A la pilera, ven a bailar la cumbia Y mueves a la sola cintura Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Y esto es para que baile el flaco de la gorda ¡Compita! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Yo lo escribo! Música Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Al que de mala ven esto rana, baila la cumbia como se agana Mueve su cuerpo con sabrosura, baila la cumbia como ninguna Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Ven a bailar la cumbia, ven a bailar Música 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 Música